Música Todo el día es que no intenté llamarte la atención Sin que el único intención pensar Acércate a tu lado y más Presente que cerca no entiendas Tú no te das cuenta lo que a mí Me gusta bien considerar Y me rechazas sin querer Es el día de mi amado Si no encuentres en tu islaidad Quieres hacer mi boca a volver Paración y más La mía te lo piden en tus piernas Rechazan el dolor dubbed Apareciendo o cienten Y en cuanto cierro los ojos Cuando a mi no se encuentro en el barco, no siento un hombre como yo Siendo la vida de mi neta, como un horror Y pasan tus piernas que repasan mis sueños Que amenazan los tibias, lluvias de abrir Que cosas, que tu velas, que rosas Que yo las mariposas que se juntan con a mí Que me ha venido conmigo sin dejar a ser mintido Por tus sonrisas, tus piernas dueñas De una noche eterna sin dormir Por tus sonrisas, tus piernas, tus piernas de abrir Que me ha venido conmigo sin dejar a ser mintido Imaginando a verlo, de tus bienfetto De tu mano y de tu mano y de tu mano De la humanidad de llegar Un caral de la fuerza de la vida Para que no me encuentro Amante, me pierdo delirante al deseo de vos Quizás que se promesan tras de ti Quizás, con tu piel le juraste Es verdad que no alcanzo nunca hacerte la sentir No se me olvidan, tu pierna no hay más situaciones que se han de mí No me revuelvo, no acabo, no me descartes No me olvidan, no puede volver a dormir Quizás, con tu piel le juraste Es verdad que no alcanzo nunca hacerte la sentir Quizás, con tu piel le juraste Es verdad que no alcanzo nunca hacerte la sentir Quizás, con tu piel le juraste 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 Mariposa que segunda tu jardín Y pasas tus tierras que te pasan mis sueños Caminar a la luz y me ayudan a abrir Te gusta, te duelas, te flotas, te lloras Mariposa que segunda tu jardín